Hola que tal amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Arianna Baruch y nos encontramos en Miami Beach con la Musa Award. En la industria, mira, en estos momentos lo que es la nueva tecnología tiene que ser todo lo que es multimedia. Multimedia es el futuro completamente, donde sales en vivo. Estamos viviendo momentos difíciles en la industria de la música, pero vemos al mismo tiempo que en el momento que se organice todo lo que es el multimedia vas a ver de alguna manera que la gente como mi hija está pasando ahora, ya la están conociendo en India, en Alemania, la gente todo, porque ahora sales al mundo entero. Así que yo creo que hay un futuro que hemos pasado momentos difíciles porque las ventas han bajado mucho y tú sabes que cantar en directo siempre y escribir lindas canciones para que la gente hacerla llorar, la gente a bailar y reír, creo que eso es una dicha. Gracias. Yo soy Emilio Esteta, así que sintonía de Red Carpet que aquí se pone bueno.